Felicia es una alegría, salida en la gloria de su joven Corre de corazón a la barra, grida a Dios Con las hombrosas, con tu llorias, con tu gloria Con tu llorias, con tu llorias, con tu llorias Con las hombrosas, con tu llorias, con tu llorias Canta la gloria de su joven Corre de corazón a la barra, grida a Dios Con las hombrosas, con tu llorias, con tu llorias Con tu llorias, con tu llorias, con tu llorias Y toda la tierra, con tu llorias Con la tierra, con tu llorias, con tu llorias Con tu llorias, con tu llorias, con tu llorias Con tu llorias, con tu llorias, con tu llorias Con tu llorias, con tu llorias, con tu llorias Con tu llorias, con tu llorias, con tu llorias Con tu llorias, con tu llorias, con tu llorias Con tu llorias, con tu llorias, con tu llorias Con tu llorias, con tu llorias, con tu llorias Canta la lluvia de su nombre, porque le gloria a su alabanza, y la lluvia, para son cosas, son tus obras, para son cosas, son tus obras, maravillosas, son tus obras, Canta la lluvia de su nombre, porque le gloria a su alabanza, y la lluvia, para son cosas, son tus obras, maravillosas, son tus obras, para son cosas, son tus obras, Canta la lluvia de su nombre, porque le gloria a su alabanza, y la lluvia, para son cosas, son tus obras, 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 para son cosas, Son tus olas, son tus olas, son tus olas, son tus olas. Toda la tierra no vorará, toda la tierra no creerá, toda la tierra no creerá, todo el mundo el. Son tus olas, 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 hay mucho salud, Son tus olas, maravillosas, son tus olas, en todas las piezas te volará. Son tus olas, son tus olas, son tus olas, maravillosas, son tus olas. Maravillosa, 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 maravillosa. Maravillosa, 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 maravillosa. 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 Ven, abre tu corazón a él, ven, ante nosotros estamos, ven, ante la malestar de Dios, ven. ¿Qué tal si levanta tus manos conmigo en esta mañana? Le dices al Señor cuánto te amo, Señor. Te adoro a ti, Señor. Te cantamos a ti, Señor. Tú eres rey de gloria. Tú eres rey de la gloria, Señor. A ti, Señor. Te cantamos hoy. Te cantamos hoy. Soy al Rey, al Rey, al Rey de Gloria, al Rey, oh Aleluya, oh Aleluya, al Rey, al Rey, al Rey, al Rey de Gloria, al Rey, oh Aleluya. Ay, que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra. A ver, díganse eso conmigo, ay, que es digno. Ay, que es digno de recibir toda la gloria. Ay, que es digno de recibir nuestra alabanza. Le cantamos hoy, al Rey, al Rey de Gloria, al Rey, oh Aleluya, al Rey, al Rey de Gloria, al Rey, oh Aleluya. Ay, que es digno de recibir toda la gloria. Ay, que es digno de recibir todo el honor. Ay, que es digno de recibir nuestra alabanza. Y cantamos hoy, al Rey, al Rey de Gloria, al Rey, oh Aleluya. al rey, al rey de gloria, al rey, oh aleluya, al rey, al rey de gloria, al rey, oh aleluya, al rey, al rey de gloria, al rey, oh aleluya, al rey, oh aleluya, al rey de gloria, al rey, oh aleluya, al rey, al rey de gloria, al rey, oh aleluya, al rey, al rey, al rey de gloria, al rey, oh aleluya, al rey, al rey de gloria, al rey, oh aleluya, al rey de gloria, al rey, oh aleluya, al rey de gloria, al rey de gloria, Yo tengo un Señor que es poderoso Quiero que comience conmigo cantando ese coro bien lindo que dice Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Aquí está sentado Aquí está sentado En el trono Y al condeno Sea el honor Sea la gloria Sea la boca Sea el dominio Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Al que está sentado Al que está sentado Él fue la gloria De la gloria De la gloria Sea la palabra De la gloria O sea la gloria O sea la gloria Esa la gloria Poderoso Dios, Poderoso Dios, mi alma clama por mí. Poderoso Dios, Poderoso Dios, Poderoso Dios, mi alma clama por mí. Poderoso Dios, Poderoso Dios, mi alma clama por mí. Poderoso Dios, Poderoso Dios, Poderoso Dios, Poderoso Dios, mi alma clama por mí. Poderoso Dios, Poderoso Dios, Poderoso Dios, Poderoso Dios, mi alma clama por mí. Poderoso Dios, Poderoso Dios, mi alma clama por mí.